Hola, ¿cómo están? Miren aquí compartiendo una vez más un consejito de cocina. Hoy voy a hacer un arroz a la jardinera, pero es un arroz flojito, miren esas colas, acuérdense lo que siempre les digo, que las colitas van para donde no las podamos chocar con ellas porque provocamos algún accidente. Les digo que es con un poquito de flojera, más bien es por la prisa porque hoy traigo poco tiempo, entonces voy a utilizar unos vegetales en lata ya cocidos, por eso no los voy a agregar ahora, sino hasta cuando ya el arroz esté cocido lo voy a agregar. Lo que sí le voy a poner es chile, ya le he puesto cebolla, acitroné cebolla y ajo y el arroz, acuérdense que el arroz se tiene que lavar muy bien y una vez que se lava se va a escurrir y ya que está un poco seco, que ya no tiene agua para que no se vayan a quemarse porque si tiene agua bota por el aceite. Entonces yo he calentado dos cucharadas de aceite, puse en el aceite cebolla y ajo picadito y ahora después puse el arroz y estoy aquí moviéndolo para que no se pegue y posteriormente voy a agregar lo demás. Puedes ponerle tomate picadito o salsa de tomate, yo en esta ocasión no le voy a poner porque como esta guarnición yo la quiero para una carne y no quiero que se vea muy roja, quiero que se vea blanquito, entonces no le voy a agregar ni puré de tomate ni tampoco tomate picado, le voy a poner los chiles y para que no se me vayan a dorar mucho voy a agregar de una vez el agua, el agua que voy a utilizar es agua calientita para que no se tarde mucho en estar listo este arroz. Bueno los vegetales los voy a reservar y se los voy a agregar una vez que ya el arroz esté casi cocido ya en sus últimos 10 minutos para que retirarlo del fuego es cuando lo voy a agregar ya quedó el arroz a la jardinera, miren aquí lo tenemos el arroz, este arroz a la jardinera es un arroz con vegetales y se utiliza como guarnición para acompañar otras comidas pero no necesariamente ya quisiéramos que no nos faltara un arroz todos los días, también lo puedes comer así el arroz o acompañarlo con un frijolito o solamente el arroz, entonces así es como quedó este arroz, miren arroz con vegetales, pueden ser crudos o yo utilicé los de lata pero igual puedes hacerlo con vegetales crudos, te voy a mostrar también otra presentación puedes presentarlo así, aquí lo único que tienes que hacer es engrasar una tacita o un platito una vasijita que tengas principalmente de vidrio, la engrasas con mantequilla o muy poquito aceite y luego la llenas del arroz, lo presionas bien y la volteas, la volteas, perdón, la volteas en el plato y ya le das un golpecito arriba y ya, se va a desprender y va a quedar así en esta forma puedes hacerlo con un plato pequeño hondo también, entonces ahí les dejo la presentación del arroz así nos quedó, que tengan buen día y disfruten siempre como les digo de la familia y siempre es mejor comer en familia que comer solos ¡Gracias! ¡Gracias!